Más de la Mata ¡Ven! 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 El camión es Damiore ... ¡Ven! Venga, venga, venga ¡U AUDIENCE身 cuatrotores!!!! Si, con un planito aquí les tiró un pStolare ¡Ven! 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 ¡Esto padea! ¡Esto ha empezado un malwww! ¡Ven, a él le pasaron las pistolas, entonces! ¡¿ifié ya?! ¡Ele dijo es mi C4 por los vinos! ...el pasó una pistola aquí.. ¿y nos apuntó a nosotros markers? ¿Qué buscaba en el hospital? Il inundó en el médico Entonces le tiró la pistola a él y hasta a mí me tiró un tiro, no me tiró la pistola. ¿Y dónde está la persona que le puso la pistola a él? Le tiró al tibeto, gájalo ahí. Ahí vino un hombre, ahí se llama un tiroteo, y ya tú sabes. ¿Cómo es el nombre tuyo, Giancarlo? Giancarlo Rodríguez Vázquez. Autopedia, tenía consulta. Él tiene cinco cirugías en cuatro años y tiene un espaciador puesto y vino a chequearse porque se lo van a quitar para hacer otra cirugía. Se armó el tiroteo con los presos y le dieron un tiro a él, con entrada y salida. ¿No ella se percató de la situación dentro de la sala? No, no, porque ahí está afuera, en la sala que estaba dentro del doctor. Sí, vino el compañero y le pasó una pistola al preso. ¿Cómo? El compañero del preso que estaba desposado le trajo una pistola. Entonces, ¿quiere decir que estaba armado el otro preso? Él no estaba armado, fue un amigo que llegó y le trajo una pistola. Él se hizo el malo, le quitan la esposa y el tiroteo. Sí, así. ¿Qué quiere decir, señores, en torno a esta situación? Que debiera haber un día específicamente para los presos, porque ellos son seres humanos. Y el deber de ellos es tener un día para que los presos consulten, no es una multitud de gente así como esa. Hay para que no paguen los inocentes.